Novena a San Casimiro Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración Inicial Dios, infinito en su bondad, escucha mis oraciones, ilumina mi mente y dirige mi corazón para hacer buenas obras. San Casimiro, intercede por mí y que pueda seguirte, adquirir la capacidad de elegir el bien, defender la fe y la moral católicas en el corazón de las personas. Ser capaz de resistir con éxito las tentaciones. Mantén mi cuerpo y mi corazón puros, para seguir siendo un miembro consciente de la iglesia. Muéstrame, oh Señor, lo que debo hacer para obtener el reino de los cielos. Amén. Oración a San Casimiro Padre, estarás coronando a tus santos en el cielo, algo que San Casimiro ha llevado en tu regazo. Recogeremos tu piedad. Mira a los siervos pecadores llevando una corona de espinas, tal como pasó ante nosotros San Casimiro. En traje de gala, limpio como un cordero cubierto de nieve, fue tentado por el mundo entre las riquezas reales, y tuvo una corona de gloria debida a los vencedores. Grilleamos por la fe desde el cielo como una estrella, y tu fuego nos calienta con el soplo del Espíritu. Que nuestros antepasados los protejan. Recomienda ante el cielo que no nos venza el demonio y que el mundo no deslumbre, sino que se alimente la esperanza del reino de Dios. Amén. Día cuarto Un pedido de perseverancia en la adoración del Santísimo Sacramento En los últimos años, la vida de San Casimiro se ha extinguido. Muy a menudo en una oración ferviente elevaba su corazón a Dios y a María. Asistía a los ritos sagrados en la iglesia y pasaba allí más tiempo que en el apartamento real. Su devoción puramente lo guió por la noche, descalzo, desde el palacio hasta el santuario para rezar. Y cuando la puerta de la iglesia estuvo cerrada, besó humildemente el umbral y la puerta del templo. Y aquí, con la cruz tirada en el suelo y orando mucho tiempo, los sentinelas que guardaban la casa de Dios lo vigilaban. Oración San Casimiro, por la pasión que sentiste por Jesús sacramentado y por el celo con que difundes la devoción a la Sagrada Eucaristía, Enciende en nuestros corazones los sentimientos del amor a Jesús, para que podamos participar en la misa, acercarnos a menudo a la mesa del Señor y adorar al Santísimo Sacramento. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Se dice la gracia que se desea recibir en esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Y rezamos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final San Casimiro, que amaste la virtud de la castidad por encima de todo, difundiéndola con palabras y ejemplos. Haz que nos enamoremos de esta virtud angélica y persistamos en ella hasta el final de nuestra vida. En el cielo fueron dignos de caminar en la procesión del Cordero Inmaculado y cantar con alegría un canto de alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Casimiro, que habiendo nacido en tan digna condición, renunciaste a los goces y lujos de este mundo, llevando una vida de castidad, inocencia y penitencia. Mereciste ser incluido en el grupo de los santos y nos dejaste ejemplo de virtudes. Te pedimos San Casimiro, obtén para nosotros los favores de Dios, para que podamos rechazar las tentaciones de este mundo y elegir el camino de la virtud en el espíritu de la fe viva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Casimiro, que habiendo nacido en tan digna condición, renunciaste a los goces y penitencia.